¡Bien y bien y bien, mis pequeños drugos! Bienvenidos una vez más a MagicBlockTK. Hoy os traigo vídeo doble, ya sabéis, aquí en el canal principal. Vamos a hablar del mazo, vamos a comentar las partidas, vamos a explicar todas y cada una de las cartas. Y luego en el canal secundario, gameplay extendido, súper largo, con unas partidazas que vais a alucinar. Porque este mazo es realmente increíble, es bueno al principio de la partida, es bueno en medio de la partida. Y si la partida es larga es increíble porque acabas juntando cantidades de mana aberrantes, más de 20 de mana en mesa. Y puedes tirar doble, atacar el festival en un mismo turno, sangre de la nieve, lolz, arañas... Bueno, vamos a comentar el mazo, ¿vale? Porque como estáis viendo es un mazo totalmente sorprendente, es un mazo de arañas. Sí, un mazo de arañas, ¿se puede matar un mazo de arañas en Magic Arena ahora mismo en Alquimia? Se puede. Y lo vamos a ver ahora. Si vais al buscador y ponéis la palabra araña, resulta que en estándar, en Alquimia mejor dicho, que es el formato donde vamos a jugar el mazo, no hay arañas. O sea, es decir, hay esta cosa que es una araña elfo por algún extraño motivo, lolz que pone dos arañitas, y para de contar, esto da más o menos una a las arañas, pero... Ahí, esta araña de Caldein, pero... O sea, ya... Y bueno, a ver, la razón de este mazo es Iskana, ¿vale? Que acaba de salir con Alquimia y es una araña bastante potente. Lástima que no haya otras arañas para complementarla. Pero no importa, no importa porque ella misma tiene un libro de hechizos cuando... Cuando activas su habilidad de coste 2, exiliándote dos cartas de tu cementerio, accedes a un montón de arañitas. ¿Son todas malas? Sí. La araña de la doble seda, mala. Vamos a verlas. Draña, mala. Tejadora con crías, mala. Reclusa de las rocas y de luz, mala. Son cartas malas que no pasan el corte de un formato construido competitivo. Araña de creadero, esta ya es un poquito mejor. Esta no está mal del todo, pero en este mazo que juntas mucho maná. Araña mamut, mala. Araña lanzateras, mala. Araña centinera, mala. De hecho, la araña centinera sale en el tutorial. Tejetrampas, mala. Araña cubierta de esporas, mala. Abrazo arácnido, mala. Desobe arácnido, regular. Pero tampoco hay muchas escrituras en este mazo, así que no lo vas a aprovechar, mala. Cazar la presa, buena. Aracnoporma, mala. Ya está. O sea, es decir, realmente te va a dar mucha ventaja de cartas. En el vídeo secundario vais a ver, hay una partida en particular, la última partida, que la gana Iskana ella sola. Es espectacular la partida. Y realmente es muy buena. Más uno, más dos a las otras arañas que controles. ¿Qué otras arañas controlamos? Pues únicamente los tokens de araña que pone el ult. Pero es que es un mazo Golgari Ramp. Es un mazo Golgari que va a juntar mucho maná muy pronto. Y enseguida vas a juntarte en mesa con criaturas grandes, planeswalkers y muchas tierras. Y vas a poder hacer lo que te dé la gana. Y vas a juntar un montón de arañas, vas a darles más uno, más dos. Vas a buscar arañas con Iskana, que ya digo, es realmente muy buena. 3-5 por 4, con alcance, no está mal. Al menos, por ejemplo, los mazos de dragones, que son muy típicos en alquimia, te los comes con patatas con Iskana porque aguanta 5 y los dragones suelen pegar 4. Así que tienes un bloqueador que no los mata a esos dragones, pero no pasa nada. Porque, bueno, el mazo lleva bastantes anticriaturas. De hecho, vamos a hablar de los anticriaturas. Llevamos 13 del jefe de sangre por su velocidad, su eficiencia, digamos. Por un solo maná negro mata criaturas pequeñas o por 4 lo mata todo, incluidos planeswalkers. Luego tenemos de anticriaturas también, por cierto, importantísimas. Las 4 capturas de los dioses antiguos en este mazo son cruciales porque es un 2x1. Destruye un permanente cualquiera que no sea tierra del oponente. Y luego te va a dar un bosque. Un bosque que, por cierto, el mazo es nevado. Las tierras nevadas dobles cuentan como tipo de tierra básica. Son pantano y bosque, por ejemplo, en este caso el abismo forestal. Así que te puedes buscar esta tierra, dado que la pones girada, es lo que deberías hacer. El mazo, como digo, es nevado por una razón muy obvia y es justo lo que os iba a comentar. Ya que si estoy hablando de los anticriaturas de los removals, tenemos 4 pedazos de copias de sangre en la nieve. En un mazo de planeswalkers y de criaturas grandes, sangre en la nieve es una carta que encaja muy bien. Destruyes todas las criaturas o destruyes todos los planeswalkers y luego reanimas de tu cementerio una criatura o planeswalker de coste menor o igual al maná nevado gastado. Por eso llevamos tantísimas tierras nevadas. Bueno, en total llevamos 20 tierras nevadas. Para ayudar un poquito a la base de maná, llevamos un par de tierras que no son nevadas. ¿Por qué tengo el mazo en pequeñito? Llevamos un par de tierras que no son nevadas, pero simplemente para tener siempre el maná verde o negro que necesitamos en cada momento, que es importante. Debido a este motivo, no llevo tierras que se conviertan en criaturas. Si queréis probar el mazo, bueno, como siempre, debajo del vídeo en la descripción os dejo el enlace al vídeo del canal secundario con el gameplay extendido que es la caña y además el listado completo del mazo para que lo podáis exportar a Magic Arena. Como digo, podéis probar a meter alguna tierra que se convierta en criatura. Tanto el verde como el negro tienen... Yo he optado por no llevarlas sencillamente porque quiero muchas tierras nevadas y también quiero asegurarme la base de maná y me gustaría poder jugar tierra enderezada todos los turnos. Ese es un poco todos los motivos, ¿no? Por cierto, veis que los hechizos son caros, no os preocupéis, tenemos aceleración de maná. En el segundo turno tenemos que jugar o un posadero adinerado para acelerarnos, que además te va a dar unas cuantas vidillas en este mazo, o hedro floral que también se puede jugar como tierra llegado el momento, o sea que ni tan mal. Y luego, más aceleración de maná en el tercer turno con colonizar las tierras salvajes, que te va a dar permanente, ojo, de coste 4 o de coste 5, porque son los únicos permanentes que llevamos, dado que los costes 6 del mazo en adelante ya no son permanentes, ¿vale? Recordad que el colonizar las tierras salvajes te pone en tu mano una carta de coste igual a las tierras que tengas en juego cuando esto se resuelve. Si lo haces de tercer turno vas a poner una cuarta tierra y por tanto te buscas un permanente de coste 4, preferiblemente un ishkana, madre de progenie, pero recordad que, bueno, es al azar, ¿vale? Encuentras una carta al azar que puede ser la ishkana o puede ser captura de los dioses antiguos, tenedlo en cuenta, te lo pone en mano, o sea que ya la jugarás cuando tú quieras. Y por cierto, llevamos un par de copias de Hitroj, horror del Zaba, porque encaja bien en el mazo. Funciona bien, es un mazo de tierras, tiene sinergia con tierras, por 4 es un 6-6 amenaza, y en el peor de los casos el rival lo que hace es darte otra tierra más. Además, de hecho, lo vais a ver en el vídeo del canal secundario, hay una partida en particular en la que robó a lo mejor 4 o 5 cartas extras gracias a este Hitroj y ganó la partida con él, gracias a las tierras sobrantes, ¿no? Es muy bueno en ese sentido en cuanto a ventaja de cartas. Lold, como he dicho, es indudable, es la única carta de araña, o que ponga arañas actualmente en alquimia que sea buena, porque las demás son muy malas, como ya hemos visto, pero el 11 es muy buena, el 11 es un Plainswalker que a los mazos de criaturas les frena completamente, te da ventaja de cartas, te pone criaturas en mesa, el menos 8 no os lo planteo, yo nunca me lo planteo, pero el menos 8 creo que es una tontería hacerlo realmente, me merece más la pena hacer todo además constantemente y ya está. Pero vamos, os van a sobrar Lold, porque llevas 4 y además 4 formas de reanimarlas. Y además, para terminar el mazo, por eso es una Golgari Ramp, 4 copias atacar el festival en este mazo van de lujo. Por cierto, una carta que me he planteado es meter Ren y 7. Supongo que podríamos quitar una o dos copias de colonizar las tierras salvajes y meter uno o dos Ren y 7 en este mazo encajaría bien, por si os lo estáis planteando. Sí, sería una buena opción. Pero vamos, atacar el festival es brutal, lo vas a hacer de quinto turno, casi siempre en este mazo, y en ese quinto turno poner dos permanentes de coste 5 menos en mesa, es decir, poner, por ejemplo, una captura y un Iskana, una captura y un Lold. O sea, realmente siempre vas a buscar, a veces quieres incluso tierras, depende de la situación, y luego por 10 de mana, que llegas muy pronto a 10 de mana en este mazo, vuelves a jugarlo desde el cementerio. Realmente es una locura de mazo. Súper divertido, no es un mazo competitivo a tope, no es un tier 1, pero me sorprendió, porque cuando vi el mazo, lo vi por ahí por Twitter, alguien lo colgó, eh, he montado un mazo de arañas, y dije, ya verás que me me de LOL malo. Y luego vi, ah, pues no, no es malo, porque quitando esto, que no es que sea malo, y quitando esto, que no es que sea malo, lo que tenemos aquí es una Golgari Ramp al uso. La Golgari Ramp ya la trajimos hace un par de meses aquí en Standard, y funcionaba realmente bien. Es un mazo de atacar el festival, ¿no? Realmente es un mazo de atacar el festival. Golgari Ramp, igual que las Selesnia Ramp, este tipo de mazo, Ramp, los mazos con verde de rampeo, deben llevar... Yo al principio jugaba una o dos copias de atacar el festival, y al final he acabado jugando cuatro copias de esto en todos este tipo de mazos, porque es brutal esta carta. Al final en estos mazos no funciona ningún otro mazo realmente, en ningún otro mazo que no sea de rampeo verde, con un gran peso verde, que cuesta triple verde esto, cuidado con el tema. Por eso en los mazos tricolores no lo vemos casi nunca, pero es una burrada de carta en este tipo de mazos, muy buena. Así que bueno, venga, va, me callo. Me dejo de tonterías, vamos a echar unas partiditas. Podría jugarla en ranked, pero vamos a jugar en amistoso, porque tampoco estoy 100% convencido todavía de su competitividad. La estoy jugando, probando, testeando, mejorando. Ya digo, el siguiente cambio que voy a hacer seguramente sea meter un par de Ren y 7, que es lo que yo creo en lo único que podríamos flujar un poco más. Y quizás un par de Edro Floral más. Llevar 4 para la aceleración de mana del segundo turno. Llevar los 4 posaderos y los 4 Edros Florales. Si el rival te sale muy rápido, puedes tener problemas. Si el rival sale y sale muy rápido con la típica mono blanca o mono verde agresiva, te pueden ganar perfectamente. Pero salvo esas situaciones, el mazo va realmente muy bien. Mira, esta mano es terriblemente lenta, pero como salimos, me la voy a quedar. Nuestra primera jugada es de cuarto turno, pero es un Removall. Así que vamos a tocar madera. Vamos a tocar madera. Lo malo de esta mano es que nos han salido casi todas las tierras que no son nevadas que lleva el mazo. Lo cual va a ser un hándicap para luego la sangre en la nieve más adelante. Pero bueno, el rival ha hecho un Mulligan. Menos mal, porque... Si no, a ver cómo haga Yanura Bicho. Vale, no ha hecho Yanura Bicho, con lo cual me quedo un pelín más tranquilo. Voy a jugar tierra enderezada, bosque, para que el rival piense que podemos tener ya alguna anticriatura... Oh, vuelva a ser un azul roja de control. Con huevos ardientes... Ah, un mazo de dragones, ¿no? No, lástima... A ver si no nos contrarresta luego la captura de los dioses antiguos, porque la vamos a necesitar para matar este huevo. Vale, perfecto, se ha girado. Así que en un principio no va a poder contrarrestar la captura de los dioses antiguos. A lo mejor se puede subir a la mano el huevo ardiente con un mana azul que va a jugar ahora, si es que lo juega. Pues no, ha fallado. Ha fallado. Le han salido tres cartas... Mana azul, pero ha fallado. No le ha salido la... Ya sabe, la jugada con esto es poner una tierra para jugar este turno, pero no le ha salido, evidentemente. Ahí nos viene otro verde, ¿eh? Nos viene de lujo ahora mismo la captura, porque si os fijáis, nos hemos quedado en cuatro tierras. No tenemos la quinta en mano todavía. Diréis, oh, eh, ¿qué quieres? ¿28 tierras? ¿Sabes que solamente robas una por turno, una carta por turno? Sí, sí, es que el problema es que tengo cuatro hechizos... Mira, cuatro hechizos de coste 6 en mano. Ese es el pequeño problema. Siempre pillad esta, porque la tierra te la pone en juego girada, así que va a merecerla. Bueno, pues tierra enderezada, no vayase que tenga. Desactivación de jugar y me lo contraré esta menos que pague uno, así que... Contra mazos azules, intentad siempre tener, si podéis, siempre que merezca la pena, entregar al mar, ¿vale? Una tierra enderezada por esas desactivaciones de jugar, ¿no? Vale, pues tenemos 6 de mana. Loquemos madera, porque si tiene un 5 para y me exilia al atacar el festival, me va a doler. Si me lo contraré esta sin masiva al cementerio, tampoco pasa nada, porque tarde o temprano lo volveremos a jugar desde el cementerio. Vale, nos lo devuelve a la mano. Buena carta el dividir entre cero. Otra carta que poca gente vio venir, lo buena que era. Yo no lo vi, yo no lo vi, sinceramente. Esto no funciona, salvo que yo tenga más cartas en la mano que él, pero lo he visto jugar muchísimas veces, por error, claro, por parte del rival, y no robar ninguna carta después de jugarlo. A ver, ahora mostrará tierra con la retiración expresiva y será la carta que juegue este turno, efectivamente, ahí está. Es como se le saca más ventaja a la retiración expresiva. Vale, pues otra tierra más por aquí. Vamos con atacar el festival. Oh, y entró. Vaya fail. Es un fail, ¿vale? Bastante grande. No nos ha salido nada. A veces pasa. Por ejemplo, pillo dos tierras pues sencillamente por el desarrollo. Estaba mirando si tenemos alguna cosa que reanimar buena del cementerio con esta sangre en la nieve que tenemos, ¿no? Tenemos 3 y 3, 6 y 4, 10 de mana. Se viene segundo a atacar el festival, pero voy a hacer primero el de coste 6 por lo de antes, por las posibles desactivaciones de jugar, sincopar, cosas de ese estilo. Bueno, el sincopar realmente sería peor si lo tuviese, si jugase esto. Pero ya el sincopar ya no le sirve para contrarrestar esto de coste 6, así que adelante. Y no creo que lleve disolver, que es el counter que exilia. A ver, muestra la tierra, lo que os decía antes. No va a robar nunca con... Ahí está, muestra la tierra y la juego. Capa, chao. Mardito window. Mardito window. Las actualizaciones. Vale. 4, 5 y 3, 8. Me sobrarían 2. Un poco de miedo que tenga un sincopar, ¿eh? Así que voy a jugar a atacar el festival sin jugar el posadero adinerado. Madre mía, vaya desastre. La palabra es desastre. Desastre total. Dos a atacar el festival con los cuales no hemos sacado nada. Bueno, mala suerte. A veces pasa en los vídeos, te pones a grabar un vídeo y tiras cartas y las cartas que tienen un factor aleatorio no hacen nada. Esto también tiene un factor aleatorio. Como veis, la primera... Es la tercera que juega, por cierto. La primera que jugó no le salió tierra. Luego las otras dos sí. Y en esta tercera también le salió. O sea, de cuatro veces... No, de tres... Ah, no, es que es la cuarta, claro, es que es la cuarta. De cuatro iteraciones expresivas que ha jugado nuestro rival le ha salido tierra en todas, excepto en un caso. Esto ya no busca nada, así que no es prioritario. Vamos con atacar el festival, que no es contraestado. Y por fin sale algo. No es la bomba, pero menos da una piedra. Vamos a poner las arañitas. Ganamos unas pocas vidas. Ojalá tuviésemos alguna carta que nos permitiese ganar por vidas. Estaría gracioso. No es el caso. Me da... Me da en la nariz... Me da en la nariz que... el rival va a dar la vuelta al huevo ardiente el siguiente turno, porque... estoy viendo venir una epifanía de Alrun que le va a dar un turno extra. Voy a gastar el colonizar las tierras salvajes, aunque sea gastando las fichas, por una razón, y es para que no nos llegue a robar con las enseñanzas de los arcaicos. Prefiero vaciarme la mano lo antes posible, ¿no? Bueno, pues tenemos 5, 7, 11, 12, 12 tierras y una ficha de tesoro. Será por maná. Loads ahora mismo no la puede matar con mil cosas. Pero podemos reanimarla, ¿eh? Fácilmente. Aunque no merece la pena gastar esto ahora mismo para reanimarla porque voy a hacer otro atacar el festival y es muy probable que no salga otra lolz. Aquí el gran problema es cuando esto se dé la vuelta y me empieza a matar todo. Vale, el rival no hace nada porque es un genio. Voy a robar antes de nada. No es un gran robo. Vamos a probar. Creo que le va a dar la vuelta al dragón, ¿eh? Me da que puede tener mana suficiente para dar la vuelta. De hecho, podríamos pagar incluso 4 en lugar de 1 para asegurarnos que matamos esto. Bueno, el dragón también cuesta 0, claro. No he dicho nada. En mi cabeza tenía coste 4. Vale. Y entra todo. Pues no veo necesidad de tirar y atacar el festival ahora porque lo más probable es que salga lolz y no quiera ponerla en juego. Salgan más criaturas y me las pueda matar o incluso contrarrestar. Voy a finalizar el turno. Ese gritoj. Vale, esta sí que es un problema serio. Mana tenemos 3 y 2, 5 y 2, 7. Y Lier. Vale. Y 2, 9, 12, 13, 14. Lo bueno de Lier es que los hechizos no pueden ser contrarrestados. Nos ha vuelto lolz a la mano. Es decir, sus contras ahora mismo no valen para nada. Lo malo es que con el horror destroza cascos nos devuelve hechizos a la mano. Espera de 7 bajamos a 21. Parece razonable atacar primero. 3 y 2, 5 y 2, 7, 12, 13, 14. Vale, se queda en 6 de vida. Vamos a ver qué es lo que puede hacer. Destruimos todas las criaturas. Pagamos con 5 manas nevados para reanimar lolz. Todo lo que tiene en el cementerio son... Bueno, excepto el propio entregar al mar. Vale, vamos a ver si el segundo... A ver qué es lo que hace exactamente. Me está subiendo la mano un token con la esperanza de la extinción y con el horror destroza cascos nos devuelve a la mano la sangre en la nieve. De acuerdo. Perdón. Tendríamos 8 de mana Erzil. Podríamos... No, pero vamos a intentarlo otra vez. Con 3 manas nevados esta vez. ¿Vale? Así que no reanimamos lolz. No es grave. Tenemos lolz, de hecho, en el cementerio. No, no teníamos ninguna... Nos devuelve otra vez el hechizo a la mano. Pues nada. Vamos a ver si el siguiente turno no tiene 2... Bueno, sí es que tiene 2 instantáneos las 2 esperanzas en extinción. Es decir, que lo mismo no podemos ganar esta partida. Vale, nos doble la ficha a la mano. Se deja 5 manas enderezados. Instantáneos tiene 2 esperanzas en extinción. Entregar al mar. Dividir entre 0. Diría que es imposible que ganemos ya esta partida. Con solo 13 de manas necesitaríamos manas infinito realmente para poder hacerlo todo. Voy a empezar gastando esto. No me esperaba tan bien riesgos de campo punzante que además nos mata el posadero y nos devuelve el hechizo a la mano. Vale, vamos a endearlo otra vez. Podemos jugar otra vez más, de todas maneras, aunque nos devolviese la mano. Vale. Creo que esto ya supone que nos mata, nos deja en 1, nos deja a 1, perdón, de vida. Venga, lo intentamos one more time y lo que hace es subirse la mano con la esperanza en extinción si no tiene otro instantáneo, que a lo mejor tiene otro y le vale. considerar, con lo cual nos lo devuelve a la mano, pega a 10 más los hechizos que puede jugar desde el cementerio. Ah, no, bueno, este lo jugó antes desde el cementerio, claro, no es que, a ver, es que hay tal Javier que tiene cartas que pensaba que lo había jugado desde la mano, no, no. Bueno, pega a 10, pues vamos a comernos el ataque de 10, pero claro, tiene tantos instantáneos que no nos va a poder contrarrestar cualquier cosa, nada, así que vamos a acabar. Ah, bueno, ya hemos tenido la tierra esa que no me había fijado. Bueno, pues nada, primera partida no ha salido bien, no hemos tenido nada de suerte, la verdad, al rival ha salido absolutamente todo clavado, bordado y ha podido ganar. Hemos estado cerca de ganar, pero no ha sido posible. Quizás el turno que tiré la sangre en la nieve, en lugar de eso, podría haber hecho el removal barato, ¿no? Y lanzarlo tres veces. Habría sido similar, pero a lo mejor sí habríamos podido matar a alguno de sus bichos y entonces ahí, a partir de ahí, haber tenido alguna oportunidad. Bueno, pues nada, ¿qué le vamos a hacer? Primera partida que no hemos conseguido la victoria, así que... Bueno, y vienen ahora las victorias aplastantes. Pues esta partida, la verdad, teníamos... A ver, es que ha salido... Bueno, es que hemos tirado tres o cuatro a atacar el festival y no ha salido nada. Ah, es cierto, es cierto, no había pensado en eso. Esta mano es bastante buena. Es verdad, claro. Es que yo estaba pensando, vale, he tenido mala suerte, pero ¿por qué he tenido mala suerte? Que recapitule, porque yo recuerdo haber tenido mala suerte, pero no recordaba en qué. Digo, a ver si me estoy quejando de vicio y no he tenido tan mala suerte. Sí, sí, sí que he tenido. Sí que hemos tenido mala suerte. Prefiero acelerarme, ¿vale? Ya sé que podríamos matar al campeón de los muertos con sed del jefe de sangre, pero sinceramente podemos matarlo en cualquier momento con sed del jefe de sangre, no tengo prisa de hacerlo ahora. Quiero jugar hidro floral y empezar a acelerarme. Si me lo mata, no pasa nada, porque tenemos el colonizar a las tierras salvajes. Colonizar las tierras salvajes y buscamos además un coste 4 con un poquito de suerte. Encontramos un coste 4 que sería poder ser una arañita y si no, pues el gritog tampoco nos viene mal. ¿Cómo se llame? El hidroj. Vale, estamos bien. Porque podemos... No, voy a hacer ahora sí para que no se nos vaya de las manos este bicho que puede castigarnos bastante. Es un mazo de zombies, posiblemente monoblack, posiblemente, aunque no lo sabemos todavía, pero el mazo monoblack de zombies es muy rápido y agresivo. Si le dejas que esto se vaya a 5, 5, 6, 6 en un turno o lo mismo, te dejan tiritando de vidas a 3 o 4 vidas y luego ya a partir de ahí estás siempre en un constante peligro, ¿no? Podemos hacer ya atacar el festival. El problema, que habéis visto antes, es que si haces atacar el festival y te salen 5 tierras 2 veces seguidas, pues pierdes. Pero bueno, aún así voy a correr el riesgo. Vale, me salió la arañita y yo creo que cualquier tierra va a ser mejor que otro edro, ¿no? Nah, el edro está bien, ¿sabéis por qué? Porque puede bloquear ahí a su 2, 1 y o me lo mata o bloquea al 2, 1 y con el 3, 5 al otro 3, 2. Lo digo porque la araña posiblemente nos la pueda matar. Digo yo que él tendrá alguna anticriaturas, ¿no? Últimamente. Pega de 6, que es bastante y podemos bloquear ahí. Ahora ya sí que hacemos lolz. Madre mía. Pues nos pega de 8, no está mal, nos tenemos que quedar bloqueando con todo porque si no se nos va de las manos esta partida. Pero ya la lolz es tremenda contra mazos de criaturas. Lolz es tremenda contra mazos de criaturas. Si no se la pueden quitar rápidamente del medio va a ganar la partida ella sola. Tenemos 4 y 2, 6, 7 de mana. Estamos cerca de esto. Sobre todo teniendo en cuenta que buscamos tierra con colonizar a las tres salvajes y buscamos tierra con la captura de los de sus antiguos. Ataque a la desesperada. Ataque infructuoso por su parte porque sabe que no puede matar lolz. Pierde sus 3 criaturas. Yo pierdo 3 criaturas que me dan igual a estas alturas de la partida. Y puedo volver a jugar 2 arañas. No me sorprendría que se rindiese. ¿Por qué? Porque tiene una carta en mano. Nosotros tenemos muchísimas más cartas y mucha más presencia y mucho mejor, ¿no? Bueno, a lo mejor tengo que cambiar de idea, ¿eh? Vale, ponemos 2 arañitas más en mesa. Y aquí la pregunta ¿Y troj? Y troj. Captura. Así estamos muertos. Yo creo que tenemos que hacer la captura y matar como mínimo al adversario. Y nada, tocar madera. Teníamos ya 6 tierras, con esto sería la 7ma tierra, no tenemos ningún permanente de coste 7 en el mazo. Sigue atacando a lolz, en cuyo caso probablemente lo más inteligente. Bueno, podríamos bloquear simplemente para matar sus bloqueadores, ¿no? Y que se acabe todos sus sueños, ¿no? Vamos a hacerlo para matar sus criaturas, que ya no estén en mesa, quiero decir. No vaya a ser que tenga, yo que sé, un gancho carne de esos, reviente la mesa, me mata también mis arañas, nos lo quitamos del medio, preservamos un poquito nuestro total de vidas. Un gancho en este momento nos habría podido costar la partida, definitivamente. Así que creo que ha estado bien hecho. Vale, el rival roba, ya está ganada la partida, ya está sus últimas 7 vidas, en principio, bueno, espérate, tenemos un problema, el problema es el dragón negro que tiene flash, que lo puedo jugar a velocidad instantánea en cualquier momento. Yo puedo jugar a velocidad instantánea al final de mi turno, por ejemplo, y pegar el 5 ese dragón y seguramente lleve 3 o 4 copias. La versión mono negra sí que lleva 3 o 4 copias de ese dragón. Vale. Hay que acceder a tratar el festival y que no salga alguna criatura para seguir bloqueando o un lolz para poner criaturas. Y si no sale criatura podríamos perder, ¿eh? Vale, sí, salió. Salieron dos muy buenas, arañita y lolz. Arañita, vale, vale, esto es lo que hace este manzo, esto es lo que tiene que hacer, que hagas un atacar el festival y te salgan cartas que no sean tierra, ¿no? Esta ha sido muy buena, además, esta atacar el festival. Lolz más Iskana es tremendamente buena, ¿no? Ahí está, la estoy más animado. La estoy más animado porque la primera partida es la típica de dices, qué asco de partida. Una partida que se alarga, que el rival lo único que hace es tirarte contra hechizos y contra hechizos y contra hechizos y luego lo frustrante que es encontrarte con un kraken y un leader en mesa que dices, ya ahí, que como paso, tengo 14 manás, estoy tirando 3 hechizos y me los está contraestando los 3, me lo está derruyendo a la mano y no puedo hacer nada, ¿no? Y eso que lo llegamos a dejar cerquita de vidas, de morir, pero no fue suficiente. Bueno, vamos a jugar una partida más. Este mazo es súper divertido, es que me gusta muchísimo y es muy bueno, la primera partida ha sido un video de mala suerte, ¿no? Eso es atacar el festival vacíos. Tres cartas de doble negro y no tenemos mana negro y sale el rival. Me la voy a quedar porque el posadero nos va a acelerar hacia la ishkana y luego la ishkana tiene su propia habilidad. Negro verde con murciel ojos. Puede ser una Golgari Ram como la nuestra, pero de otro estilo, claro, porque lleva murciel ojos. A lo mejor es una especie de monoblack de control con splash a verde. No sé cuánto verde puede llevar, pero si lleva mucho verde podría llevar también a atacar el festival. Ya lo veremos. Si es la monoblack con splash a verde, no, lo lleva, pues a lo mejor como mucho de verde lleva el reni 7, ¿no? Y ya está. Este mazo es bastante bueno contra eso, ¿eh? El mana negro ya lo tenemos. No hace falta que él sepa que tenemos mana negro, así que no se lo vamos a decir de momento. ¿Podemos hacer lolz de tercer turno? No. De cuarto turno sería lolz. O hacemos la araña ahora o hacemos el lolz el siguiente turno. Cualquiera de las dos options es buena, ¿no? Bueno, pues quizás sea un momento para descartarse una lolz ya que tenemos otra y tenemos una forma de reanimarla. Y descartamos un bosque con la sangre y la nieve que realmente no parece que vaya a ser muy necesaria. Voy a descartar mi bosque. Un mazo de tierras encontraremos más tierras espero, supongo. No es mala el quedarse en blanco además nos ha exiliado el cementerio con lo cual no tenemos alimento para Iskana después. No voy a bloquear. Vamos a ganar más vidas dejando el... Suerte, ¿no? Pues ahora estamos totalmente expuestos. O robamos un par de tierras seguidas y además una tiene que ser negra o no vamos a poder hacer mucho. Si lo iba a saber me habría descartado lógicamente sangre en la nieve y no la tierra, ¿no? Pero claro no sabíamos que nos íbamos a robar justo otra sangre en la nieve en ese momento era más probable robarnos una tierra y una sangre en la nieve y esa fue la razón de la decisión que tomamos. Creo que en cierta medida fue bastante razonable, ¿no? Tenemos muchas tierras o sea que es altamente probable que robemos otra. O sea que no estoy preocupado aún madre mía. Ahora sí sangre en la nieve fuera vale pues es de descarte pues nos está esta sí nos daña más el tema del descarte o el rival no se acuerda de que esto tiene alcance o lo ha hecho apuesta para que se muriese el murciélago que no creo puede ser aunque generalmente el mazo del rival prefiere dejar sus criaturas libres vivas y matárselas él mismo acaba de hacer acaba de hacer una declaración de indicaciones el rival que es matarnos nuestra Ishkana voy a atacar con ella nos la va a matar con con vapores necróticos está mal porque al cabo pierde el turno completo prácticamente se deshace de uno de sus tokens y bueno pues sí perdemos a Ishkana pero que le vamos a hacer una sola carta en el cementerio es lo malo no podemos activar su habilidad lo cual me gustaría si robamos tierra podemos hacer lolz eso sería muy buena jugada para nosotros pero ojo que él va a tener sangre en la nieve y llevar un mazo parecido al nuestro o sea que jugar lolz no va a ser tierra gira no atacamos creo que va a ser importante conservar estas criaturas por las vidillas extras que nos pueden dar ataque que nos comemos vale bajamos a 18 qué pena eh la tierra enderezada no si robamos tierra podemos hacer sangre en la nieve ¿a qué? claro si no tenemos nada pues ahora podemos hacer lolz o matar su lolz creo que voy a hacer mi propia lolz porque también es posible que él tenga sangre en la nieve y aquí va a haber una batalla cruenta de sangres en la nieve vale cuidadito que las arañas tienen amenaza son difíciles de bloquear hace falta dos bloqueadores para cada una empecé a atacar con todo a lolz podríamos dejarlo pasar y luego a la vuelta matar la suya o sea dos o sea está muerta vale pues fuera las arañitas con amenaza nos la mataban ser era inevitable a ver si ahora nosotros podemos matar la suya bueno nos falta mana vale porque hemos perdido la ficha de tesoro a ver que juega que viene detrás tenemos una anticriatura si juegas un bloqueador se lo podríamos matar y luego matar esa lolz uff no está mal ese bloqueador vamos a matarlo no es que sea la espérate espérate cuál es el rebatir es descartar una carta claro qué remedio podrían haber jugado a la tierra es que en mi cabeza ha pasado que el rebatir es pagar tres vidas hay son otras criaturas las que tienen rebatir pagar tres vidas no está a ver no podía bloquear a a nuestras arañitas realmente porque tiene una amenaza o sea es decir podríamos haber matado a lolz quizás lo que tendría que haber hecho es no haber jugado a la tierra pero la ha jugado sin pensar creyendo moria que esto era rebatir pagar tres vidas hay es que hay otras criaturas que tienen que rebatir pagar tres vidas pero esta no era esta era la de rebatir y luego ya cuando me he acordado he dicho espérate no esta es distinta bueno la carrera de vidas la estamos ganando nosotros gracias a los dos posaderos adinerados un bloqueador que no bloquea a las que tienen amenaza bien ¿qué nos podríamos robar ahora? pues una una lolz estaría bien una araña una iscana tampoco estaría mal ahora que ya se está empezando a llenar el cementerio lolz iscana una tierra voy a jugarla porque como él lleva tanto descarte lleva tanto descarte no sea que me descarte la tierra y no tenga ni siquiera seis de mana para jugar atacar el festival tenemos aquí la tentación de hacer algún bloqueo pero no merece la pena es preferible bajar a 11 y seguir conservando a los posaderos adinerados y sus potenciales vidas extra ¿no? ah sangre en la nieve recupera lolz pocas cosas nos pueden salvar ya esta partida sinceramente porque no hemos tenido la suerte que si ha tenido él que ha jugado es que ha jugado todo ha jugado dos o tres lolz dos lolz por lo menos ¿no? sangre en la nieve y nosotros al final no hemos jugado ninguna de estas cartas nos las ha quitado todas de la mano no, un lolz si nos lo mató atacando ¿verdad? para esto no podemos bloquear que tienen amenaza de acuerdo nos viene bien que sacrifica una criatura que nos está matando que nos tiene a 7 de vida o enjambre de esqueletos esa carta también nos gana le exiliamos dos cartas del cementerio no exiliéis nunca ni criaturas ni planeswalkers porque los podéis reanimar y aquí pillamos ¿cuántas criaturas tengo? una dos de soberacnido posiblemente en esta situación sea la mejor opción esta tampoco está mal voy a hacer la captura ¿a qué? pues quizás hay que matar alguna de estas criaturas pues no sé si el enjambre de esqueletos va a tener que ser el enjambre de esqueletos y podríamos haber atacado y haber matado al lolz pero si lo hago entonces me quedo a uno de vida en su ataque bueno la podemos jugar con retrospectiva desde el cementerio así que no es lo peor ay no que exhibe el cementerio nos ha nos ha hundido pues nada al final esta partida la tenemos perdida bueno pues tres partidas hemos perdido dos de ellas sabor muy amargo sinceramente porque el resto de partidas que he estado jugando con este mazo he ganado todas las partidas pero de forma abusadora totalmente y o sea os recomiendo muchísimo que vayáis a ver el segundo vídeo de gameplay porque vais a ver realmente cómo funciona esto y no sé si también un poco de mala suerte bueno esta mira este robo está bien ah no si no tenemos nada en el cementerio bueno si tenemos la propia iscana o sea es decir yo podría aquí atacar el bloquea busca algo o sea gracias a esto no perdemos este turno quiero decir pero tampoco tampoco nos va a dar una vida infinita lo tiramos destruimos todas las criaturas es que nos exigió el cementerio dos veces el rival y reanimamos la propia araña el ahora puede poner dos tokens y además exhibición de mascotas tendríamos que robarnos otra sangre en la nieve si queremos tener alguna opción y tampoco serviría de mucho o sea no tenemos cartas en mano y él tiene cuatro y una lolzi y nosotros una arañita que está bien pero que no no es suficiente ya digo entonces me da mucha rabia porque las tres partidas han salido muy regular me ha dejado un poco frío sinceramente sobre todo la primera de esas partidas ha sido muy triste sí atacar el festival ahora pero y mira que no está mal pero no va a ser suficiente obviamente aquí no podemos hacer nada él nos puede girar la rana esta sacrificando una criatura no sé si lo va a hacer tenemos cinco siete ocho no podemos hacer esto el siguiente turno lo que tiene que hacer es en su turno endereza pone token de araña con lolz sacrifica dicho token y me gira a hitrog y entonces podemos bloquear al cuatro cuatro y al tres dos si nos pasan solamente dos y no perdemos todavía este turno salvo que tenga algo más el rival que puede ser que tenga algo más no ha puesto tokens de araña no sé por qué con lo cual si no robamos tierra si robamos alguna cosita bueno el token volador lo podemos bloquear no entiendo por qué está haciendo este ataque es un poco raro ¿no? no sé si comerme estos tres de daño por no perder el posadero voy a bloquear porque me huelo que tiene algún otro removal masivo nos ahorramos tres vidas o sea decir cuántas vidas creo que voy a ganar con ese posadero voy a ganar más de tres o no esto llega a nueve contadores puedo hacer el menos ocho y le sobra ¿no? así que a partir de ahora siempre que yo pierda vidas pierdo ocho vidas es básicamente lo que dice el emblema de lolz aunque es la primera vez que lo veo activar la primera vez está la asamblea neve como lo sabíamos vamos a buscar otra vez con la arañita exiliamos esto y esto por ejemplo y la araña de credero no está mal ¿tenemos mana suficiente para jugarla? sí venga why not nos quedamos el hechizo de coste 7 con un poquito de suerte si sacamos otra carta del top es mejor todavía ¿no? tiene alcance bloquea las voladoras pero en cuanto esto nos haga daño nos hace perder ocho o sea hemos perdido al final de partida se está largando mucho más de lo que yo pensaba en nada como estáis viendo ahora mismo solamente nos vale bueno que acabo de jugar solamente nos vale una sangre en la nieve para matar las criaturas que tenga en mesa porque va a poner dos tokens no ha salido sangre en la nieve araña de criaderos que nos quedan cinco de vida las criaturas teníamos fail total derrota total que rabia que pena el mazo es mucho mejor de lo que hemos visto os lo garantizo es mucho más divertido y la mala suerte se ha cebado con nosotros en estas partidas en cualquier caso no importa a veces se pierde a veces se gana eso es una lección de vida y en Magic más aún espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente hasta luego chau